Hola, muy buenas a todos, aquí RobiBlogs En el día de hoy les traigo un Tower Defense Pero no cualquier Tower Defense Anime Defenders Un nuevísimo juego de Tower Defense Que tiene una cantidad de jugadores abrumadora para el tiempo que lleva live Todo indica que es un gran juego Pero bueno, vamos a probarlo Bienvenido a Anime Defenders Aquí tienes un Free Summon, dame esas cosas gratis Nivel 1 soy Ascended Keymaster, épico 17 de daño, cooldown 6, rango 14 Es como un... Goku? Gracias por jugar, colección de unidades en el edificio de invocación, ok Ya hay actualizaciones A ver, me voy a correr del spawn Corro como un chico anime que le cortaron No, ¿por qué? No tengo ningún ítem Tengo misiones Se puede tradear ahí, perfecto Bien que lo pusieran de una Y... Summon ¿Puedo invocar algo? Limited Uh, quiero invocar cosas limitadas Obviamente esto tiene un montón de referencia a varios animes Pero... Sin infringir copyright, ¿me entienden, no? 1 Uh, esos efectos Guardián del Océano Compremos otro ¿Quién es este? Flecha mágica Bueno, es raro ¿Otro más? Vamos, 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 vamos Otra flecha mágica Y el último Tres flechas mágicas Pero tiene Brawler 2 Equipo de las mejores Termino una misión Reclamémosla Tenemos 70 para otra unidad Dame Demonios Crafting Crafting Esto, esto quiero Esto, quiero, quiero craftear No Evolucionar No tiene ninguna unidad que pueda evolucionar ¿Y cómo las evoluciono? ¿Demonios? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas preguntas? Estoy todo brillante, ¿no? Como que... Summon Play, play, play Aquí Entremos para jugar La villa del molino Normal Confirmar Por favor, este juego tiene mucho amor encima Miren esto Mi personaje ya no está mojado, por cierto Porque no está lloviendo Vamos a poner una unidad potente de una Miren el rango de este señor Vamos a ponerlo aquí ¡Oh! Los efectos de este juego, por favor Saltemos la oleada Lo siento, bandidos Qué pena hacer ustedes Vamos a poner a la mejor unidad De una, porque ustedes quieren ver la mejor unidad Yo lo sé Es un Goku Es Goku, sí Mírenlo Y ahora ponemos A la unidad mala Ah, no puede ser ¿Qué? No entiendo ¿No puede ser invocada aquí? ¿Por qué no la puedo invocar? ¿What? ¿Solo se puede invocar aquí? ¿La voy a invocar aquí? Pero nadie va a pasar hasta aquí La dejo ahí como última chance Pero no creo que pase nadie Vamos a empezar a mejorar a este En teoría cambian los ataques A medida que uno mejora Por ahora sigue tirando agua Vamos a mejorar una vez más ¿Water Bomb? Es el ataque, ¿no? A ver Sí, sigue tirando la bomba de agua Ahora Tira una Genki-Dama de agua ¿What? Apenas entran en el rango Van a morir todos Miren ¡Wow! Qué locura ¿Y este? Pronto va a tener el Hame Hame Ha El Energy Pin Ahí está Mirenlo ¡Hame! ¡No! Pero esto es un abuso Está Goku peleando contra un granjero No puede ser Oh, tengo demasiado poder Bueno, vamos a avanzar rapidísimo Les aviso Skipway, vamos Salteame las rondas Porque este mapa es muy chico para nosotros Voy a poner el auto-skip Auto-skip Bien, este está a nivel máximo No tiene otra habilidad Vamos a ver si este tiene otra habilidad Ay, me quedan pocas rondas para mejorarlos Los vendo, vendo a este Vendo a este, sí Es que si no, no voy a poder mejorarlo Ahí está, está al máximo No les quiero hacer spoiler, la verdad Pero probablemente Ya por lo que estoy viendo de este juego Va a haber más videos de este juego Miren, miren Es que puedo pasear Puedo pasear por aquí Puedo ver el barco Claro, un barco pirata Están viniendo piratas malvados Yeah, puedo hacer Parqueurs Parqueurs insanos ¡Epa! Tal vez una unidad sola no alcanza ¿En serio? Vamos a darle un poco de apoyo Oh, qué bueno Ay, me lo estoy pasando también ¿Esto es un jefe? Sí El Capitán de Hierro Ok Tiene más vida de la que esperaba el Capitán de Hierro Mejor No, si lo pensamos Tal vez tenga que venir Goku La moneda son los yenes Que está muy bueno Muy importante tener en cuenta Los jefes son muy poderosos Y como pueden ver Aquí se levelean las unidades Nos dieron comida Y 100 gemas ¿Saben lo que significa 100 gemas, no? ¡Abrir más cajas! ¡Cajas, cajas, cajas! ¡Dame, dame, dame! Otro guardián del océano ¡Bah, qué basura! Estos son desafíos No creo que esté para un desafío, ¿no? ¿Esto da 30? ¿Da estrellas especiales? No tengo desbloqueado este capítulo ¡Ok! Vamos a jugar La aldea Capítulo 2 Tenemos que ganar Varios capítulos seguro Para desbloquear el modo infinito de la aldea Bien ¿Jugamos hard? Capítulo 2 Hard Start Mami no crió ningún cobarde Vamos con Este de una Vamos, Goku Se nota que son más difíciles Otro de estos Este pareciera ser De las mejores unidades Que tengo La ronda 1 Y... Y... Y ya, ya estoy sudando, eh Vamos a spamear unos cuantos de estos Me va a explotar la PC ¿No puedo poner más? ¡Ah! Ya tengo el máximo de unidades Ok Esperen, esperen Vamos a sacar el skip Tal vez Fui muy arrogante Esto sí que es una pelea de anime Dale duro Dale duro A ver, dinero no me falta Ya voy por la ronda 7 O sea, wow Claro que van rápido estos señores ¿Un enemigo nuevo? ¿Un bandido musculoso? No sé ¿Cuánto daño tiene nuestro Key Master? A nivel máximo No sé si vale la pena Vamos a seguir mejorándolo igual Ya los tenemos a raya Podemos skipear una ronda ¿Unos yenes más? Y tenemos a Goku Nivel máximo, creo Ahí está ¡Miren eso! Muy dinámico el juego, eh Muy bien No tengo que estar esperando tanto Mejoremos a este, eh ¿Solo este enemigo viene? ¡Ah! Pero tiene un escudo ¡Meh! No me sorprende Ya tengo dos con Genkidamas de agua Lo bueno de la Genkidama de agua Es que queda Queda en el lugar un rato Miren ¡Oh, wow, wow! Esperen un segundo El Goku sigue subiendo el nivel Upgrade 6 No entiendo ¿Será porque al ser hard Puedo seguir subiéndolo? Puedo tener la cámara del personaje Miren ¡Wow! Uy, la última ronda Va a estar durísima Goku está a nivel máximo El jefe va a estar muy duro Eso, eso ¡Duro, duro! Capitán Hacha No le veo el hacha Entre todos los poderes ¡Ah, mírenlo! Ahí está ¡Sí! Se gana, se gana Fácil ¿Cómo subo de nivel yo Soy nivel 1 Y... Ganamos 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 ¡Sí! ¡Oh, wow! Nos dieron 110 diamantes Y comida que no vi lo que era Vamos al lobby Completé esta misión Completé esta misión Bien ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a llegar a 500 cristales Y voy a tirar 10 cajas De las raras estas Así que nos vemos en un ratitín 500 gemas Vamos a invocar algo ¿Qué es estándar? A ver, ¿qué obtenemos en el estándar? O sea, la realidad es que no sé cuál es mejor Sigamos con el limitado Ya que estamos aquí Y abramos 10 Ajá 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 Por favor, un poco de suerte ¡Oh, qué porquería! Ok, creo que para un primer contacto Está fantástico el juego Lo recomiendo mucho Así que nada Creo que lo vamos a dejar por acá No se olviden de dejar su like No se olviden de activar la campanita Y La pregunta del día de hoy es ¿Qué personaje de anime es su favorito? Háganmelo saber Y les daré un corazón Rojo, rojísimo Nos vemos en la próxima Bye, bye